Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, buen día. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Las evidencias ahora que estamos viviendo el segundo, digamos, el segundo ciclo, o la segunda parte seccional, tal como marca, digamos, el periodo fijo en la República Mexicana por lo que toca nuestro régimen presidencial, lo estamos ya tomando en cuenta a partir del movimiento que están teniendo todos los actores sociales y políticos, marcadamente los segundos, porque tenemos a nuestro alcance, digamos, el fenómeno de la anticipación, que es un punto que no es nuevo, por cierto, tenemos la evidencia más cercana del año 1997, cuando comenzó ese, digamos, ese acercamiento a justo irse antes del momento que marca la asociación presidencial con el presidente Fox, con su movimiento que marcó el principio de ese nuevo modo de actuar en el mundo de la política para que el sentido de anticipación le genere algunos puntos. Lo tenemos allí en cuenta porque, digamos, como gobernador de Guanajuato lo recordamos, él inició tres años antes, en el año 97, previo justamente a la asociación del 2000, que fue un año, por cierto, evocador, porque tuvo, digamos, la singularidad y ese mismo prospecto, ese mismo precandidato tuvo, digamos, la ventaja de que las reglas del juego, en ese año, el 97, terminaron de cuajar las que se produjeron un año antes, en el 96, el año más importante que tiene que ver con la renovación de todas las reglas del juego por lo que hace la constitución en las leyes, porque se renovaron los órganos autónomos que pasaron a ser constitucionales en torno a su función pública independiente y con mayores márgenes de certeza, como lo tenemos, por cierto, hoy a nuestros días, lo mismo la parte administrativa con la evolución del IFEINE hasta el Tribunal Electoral. Y ahora me parece que algo semejante también está poblando el mundo de la política, porque los fenómenos de la identificación lo están buscando todos los prospectos, los precandidatos, desde la perspectiva global de las coaliciones, pero también a modo de, digamos, de cada uno de sus personalidades. El caso, digamos, de Ricardo Anaya lo tenemos en cuenta porque a pesar de las animas versiones que pueda generar ese personaje, también ha estado logrando un fenómeno de identificación justo por ese mismo fenómeno, el de la anticipación. Algunas piezas que estamos viendo de los opositores. Por lo que toca también al presidente, también lo estamos observando. Pero, digamos, ya comenzó a mover sus piezas en el mismo sentido de la anticipación, destacadamente en el centro del país ya comenzó por Ciudad de México. Y no puede interpretarse de otro modo la jugada que vimos ayer cuando designa a todo el equipo, vamos a decir, de operación política renovado en Ciudad de México en torno al proyecto que lanzaría a su precandidata presidencial a la señora Sheinbaum, en este mismo tono lo decimos, en el mismo sentido de la anticipación. Y creo que algo semejante no únicamente se va a observar en Ciudad de México, hay que preguntarse también si eso va a alcanzar también para Morelos, porque el centro del país reviste una enorme importancia, quizá no necesariamente desde el punto de vista de Morelos, desde la perspectiva electoral, pero sí el factor estratégico que representa el ser un espacio privilegiado desde la capital de la República Mexicana hasta el Pacífico, atravesando justamente nuestra entidad. De modo que las anticipaciones las estamos hoy viviendo con un sentido enorme de identificación y en otros casos de no lograrlo, porque ese es el riesgo que estamos hoy viendo a partir de que la profesionalización no es un punto, por cierto, no es una ventaja, no es una cualidad que acompañe a los actores políticos de manera destacada. Lo que es peor, hay, digamos, evidencias de que algunos cambios constitucionales que hemos logrado, por cierto, que pongo por ejemplo el caso de la reelección, da la impresión, por lo que estamos ahora mismo viviendo, que tomó, no por sorpresa, pero sí nos tomó con el sentido de la realidad a esa reelección de los legisladores, de los cargos públicos locales, federales, justo porque no hay antes o no hubo antes todo un diseño institucional que protegiera esa función pública, por ejemplo, que los legisladores existiera todo un equipo desde el punto de vista económico, social, jurídico, administrativo que les proveyera justo de toda la información previo a que tomaran su función ya de legislador o ya de cargo público local, en el caso de las entidades federativas. Eso hace, digamos, ver que los fenómenos de la anticipación tienen muchas ventajas y también desventajas. Lo que ha ocurrido en México ha puesto desde luego en el centro de toda nuestra atención, desde luego a la parte de la asociación presidencial. Pero lo cierto es que el problema como tenemos que convivir, como ha sido la mecánica por lo menos del 2005 para acá, que vivimos esa crisis enorme de inseguridad, es un sistema político muy convulso ya, en donde lo mismo conviven en el fenómeno de la elección anticipada próxima, los fenómenos del crimen y la delincuencia organizadas, el factor de elecciones cada vez más autónomas y creíbles, pero al mismo tiempo con enormes retos, con el personalismo del presidente, con actores políticos desde el punto de vista de las oposiciones, que no terminan por dibujarse de manera total, salvo el caso que vimos de la identificación que está hoy intentando de una manera importante del lado del PAN o de manera, por su cuenta, el señor Anaya, y desde luego los focos que están, en el caso del centro del país, poniéndose como un punto de referencia que habla justamente de que los cambios políticos deben incluso surgir antes de las elecciones presidenciales, porque hay que reconocer todo aquello que ya no sirve para la operación diaria, cotidiana de un gobierno, ya no funciona. Y por todo ello, me parece a mí que las elecciones anticipadas, desde el punto de vista de los movimientos, de los escarceos, son, a pesar de todo, un punto que alienta a la modificación de todo nuestro sistema político mexicano. No podemos continuar con las reglas que la parte contemporánea nos ilustró, a pesar del gran intento que sigue teniendo todos los días el presidente. La idea central es que la sociedad, que es muy cambiante, y que es el fenómeno que debemos celebrar, es la que debe estar al frente de toda esa anticipación, pero básicamente debe ser social y debe ser política a cargo de oposiciones, pero sobre todo, sobre todo, de ciudadanos de oro.